Vamos con la Sub-23, el equipo de José Guillermo del Solar tuvo rodaje en Virena, en uno de los primeros dos partidos, o los dos partidos que se van a disputar aquí en nuestro territorio nacional, amistosos me refiero entre Perú y Bolivia, el primero lo iba a ganar Perú, aquí comenzaba todo con el gol de Víctor Guzmán, primer tiempo, el hombre de Alianza Lima adelantaba en el marcador al cuadro nacional, recordemos que Perú no va a contar con alguna de sus figuras de la categoría, este tema que los clubes no han querido cederlos, y tiene que ver más que nada porque coinciden, dicen los clubes, con las pretemporadas, sobre todo los equipos que entienden van a disputar también un torneo internacional y quieren tener una buena base y tanto tema más, lamentablemente no va con lo mejor Perú, pero estos chicos hay que apoyarlos, aquí comenzaba todo con Guzmán, robaba pelota el cuadro Perono, falten en área, sanción el juez, penal para el equipo de El Solar, todo esto todavía en el primer tiempo, y el que lo va a ejecutar es el capitán Emilio Saba, este chico que tuvo un gran torneo con ADT, que pertenece a Melgar en realidad, que fue prestado ADT, y que para el 2024 acaba de ser prestado para el Carlos Manucci de Trujillo, es el capitán del equipo de Chemo, él va a ejecutar la pena máxima, y con esto entonces, se ponía adelante Perú 2 a 0 el partido, recordemos que se disputó en el campo deportivo de la Virena, donde va a enfrentar otra vez Perú a Bolivia, este viernes, encerrando así los amistosos para este 2023 con Miras al Perú Olímpico a jugarse en enero próximo, hay que señalar que Perú está en el grupo B, sembrado, donde va a jugar contra Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, bastante difícil la serie del conjunto nacional, recordemos que hay dos cupos, nada más para los Juegos Olímpicos de París, y allí va a intentar Perú, va a llegar el segundo, era más Perú en el terreno de juego, este ataque en la pelota pasaba cerca, ya ganaba 2 a 0 Perú, mejor dicho, ya con el gol de Saba de penal y primero de Guzmán, el tercero, otra vez Guzmán, otra vez el punta, otra vez el hombre de alianza, para conectar lo que sería el 3 a 0, y de esta manera entonces, la selección de Chemo, iba quedándose con el resultado, buena jugada de Saba, y falta aquí, va a llegar igual el cobro de la infracción, y va a aparecer el hombre de la Universidad, César Vallejo, Juan Quiñones, de cabeza, para conectar y marcar el cuarto gol del partido, la victoria peruana fue goleada de Invidena, 4 a 0 la Sub-23 de Chemo, contra la Sub-23 de Bolivia, repito, se van a enfrentar otra vez el día viernes, también Invidena, esta selección que está lista para el Perú Olímpico, que se va a disputar en Venezuela, y en donde va a enfrentar Perú, recordemos, a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, y también a Chile, el cabezazo de Quiñones, otro que también figura dentro de un planeta urquiano, en este caso, de la César Vallejo. Victoria peruana, escuchemos al goleador, escuchemos a Víctor Guzmán. ¿Qué tal, Víctor? Felicidades por el triunfo, cada vez se va afianzando más lo que pretende el entrenador. Sí, sí, hemos sacado un triunfo bonito, creo que venimos preparándonos para hacer un buen papel en el Pro Olímpico. ¿Cómo tomas en lo personal tu momento? Vienes anotando goles, marcaste en Colombia, ahora un doblete. Sí, sí, es lo mío, o sea, yo me he tratado de los entrenamientos, de hacer goles, aquí en los partidos también, y creo que ayudar al equipo es parte de lo que quiero hacer también. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo están los compañeros? Unidos, cada vez más unidos, siento que se está creando una bonita familia, y se va a demostrar, bueno, se está demostrando en el campo. ¿Cómo te imaginas a Perú en el Pro Olímpico, el grupo, cómo lo analizas? Peleando todo, sacar adelante los triunfos, y buscamos clasificar de todas maneras, eso es lo que buscamos.